A continuación, voy a presentar al maestro Ray, un modelo muy bonito sobre el bar y el farol, de Brian Arthur. Sí. Entonces, vamos a arrancar, Ray. Gracias, Gustavo. Bien, voy a comenzar. ¿Escuchan bien? Hola a todos, a todas. Sí, profesor. Hola, profesor. Hola. ¿Se escucha? Bueno, voy a comenzar con una duda que en el público surgió, que tiene que ver con el tema de racionalidad. Sí. Estamos acostumbrados en las ciencias sociales con un fundamento de toma de decisiones sustentada en la racionalidad completa. La pregunta aquí, con la cual inicio, es si podemos tener una propuesta distinta, una modelación de toma de decisiones distinta a la racionalidad completa. Y bueno, Brian Arthur nos da una respuesta para poner en el centro de la discusión este tema. Brian Arthur es un docente e investigador de origen irlandés, radicando en California y esto en Estados Unidos. Y publica en 1994 el artículo que se llama el artículo de 1994, Razonamiento Inductivo y Racionalidad Limitada. En ese artículo explora una toma de decisión, digamos, lo voy a decir entre comillas, una toma de decisión alterna a la toma de decisión con racionalidad completa. Y se inspira en una anécdota, una anécdota evidentemente observada por Brian Arthur en sus visitas por las tardes a un bar muy famoso. Bueno, que se ha vuelto famoso ya en el área de la economía de la complejidad. Y bueno, tengo que decir que Brian Arthur es uno de los principales representantes de la economía de la complejidad. Bien, ¿de qué se trata el bar, el farol? Ya con estos breves elementos. Lo que trata de explorar es la toma de decisión de agentes individuales con racionalidad limitada. Con agentes que utilizan el razonamiento inductivo en su toma de decisión. El bar, el farol, el problema del bar, el farol, pensando como problema. Pues se trata de un planteamiento muy interesante, que consiste en que un conjunto de agentes tiene que decidir si acudir o no al bar. Los días jueves en este bar, ¿qué tiene de particular? Tiene de particular que es un bar en donde los jueves por las noches, pues es amenizado por música irlandesa. Y entonces los aficionados a la música irlandesa, tal como nuestro autor, acude o está interesado en acudir al bar. Pero el bar es muy pequeño, es muy modesto. Solo tiene capacidad de 100, tiene un cupo limitado de 100 asistentes. Y aparte, hay otro problema en la toma de decisión. Los agentes tienen que decidir al mismo tiempo si deben o no ir al bar. Y la forma en cómo lo razona Brian Arthur es muy interesante. Porque a través del razonamiento inductivo, estos agentes, estos individuos, tienen que explorar toda una batería de predictores. Los mejores que encuentran a lo largo de las asistencias pasadas por acudir al bar. Y entonces, conforme avanza el tiempo, se van recreando entonces esta asistencia al bar. Y claro, decidible a partir del pronóstico en particular que haya elegido cada agente. Y se trata entonces de predictores, digamos, pues muy particulares. Que la gente tiene esta capacidad, si eso sí, de hacer promedios, por ejemplo, o de situar, ¿no? Cuáles son los que conforme a su historia pasada de acudir al bar. Cuáles son las estrategias, cuáles son esos valores pronosticados, ¿no? Que más le han servido, ¿no? Para asistir, para pronosticar, ¿no? En forma más certera la asistencia al bar, ¿no? Y bueno, y nos da los siguientes elementos, ¿sí? El modelito, ¿sí? Gustavo, por favor, a la próxima. Elementos del modelo. Y bueno, aquí entonces ya detallamos cuáles son estos elementos del modelo. Y en forma más precisa podemos pensar en un conjunto finito de agentes. Por ejemplo, tal como lo plantea Brian Arthur en su documento del 94. Por ejemplo, que N sea igual a 100, ¿sí? Entonces, hay un número finito de agentes, N igual a 100. Estos agentes tienen un conjunto de estrategias, ¿sí? Pero aparte tienen todo el histórico de predictores que ha utilizado, pero también tiene el histórico de asistencias observadas al bar, ¿sí? Y ambos elementos entonces van a incidir en la predicción, ahora sí valga la redundancia futura, ¿no? De la próxima asistencia el día jueves, ¿ok? Otro de los supuestos es que no hay comunicación entre los agentes, no hay colusión tampoco. Cada agente actúa independientemente de informar los demás, pero sí puede observar, digamos, los valores observados que él utiliza, pero también puede observar el conjunto de datos observados, ¿no? El histórico observado, ¿sí? Entonces, y otro elemento nos detalla Artur, tiene un conjunto también, lo dije hace un rato, hace un ratito, tiene un conjunto de predictores focales, aquellos que más le ha funcionado, y a partir de ahí entonces va a ir conformando un predictor más, este, más, digamos, más certero, digamos, en su próxima decisión, ¿no? De, este, si decide o no al bar. ¿Sí? Tampoco es otro de los elementos es que no se permite, bueno, el modelo insiste, que cada agente no se le permite saber, ¿no? Las expectativas de sus compañeros, ¿no? De lo, más bien de los demás agentes, ¿ok? Pues con estos elementos entonces comienza a plantearse, ¿no? Ya ciertas reglas deterministas, ¿sí? Como las que se notan aquí abajito. Y las reglas de comportamiento para los agentes son dos, ¿sí? Si menos del 60, la regla uno dice, si menos del 60% de la población asiste al bar, entonces es más divertido ir al bar que quedarse en casa, ¿sí? Y, diremos que los agentes estarán satisfechos, ¿sí? Porque el problema del bar es que la música irlandesa, dice Artur, no es disfrutable en condiciones de hacinamiento, ¿no? Y toma como umbral por ahí el número 60, ¿sí? Pero en los experimentos uno puede jugar asignando el umbral que uno quiera. Ya lo veremos. La segunda regla es, cada agente decide ir o quedarse al bar con el predictor, dice más preciso, no, perdón, lo estoy leyendo mal. Dice, si más del 60% de la población asiste al bar, entonces es menos divertido ir al bar, ¿sí? ¿Y qué pasará? Los agentes que irían al bar estarían insatisfechos, ¿sí? Por el hacinamiento, ¿no? Y a partir entonces de estas dos reglitas, ¿no? Estos elementos que dimos anteriormente, pueden explorarse, ¿no? La toma de decisión de cada uno de los agentes, ¿sí? Y muy, este, pues muy amigable, ¿no? El modelo, así como lo establece, ¿no? El NetLogo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo funciona este modelo? En este modelo vamos a encontrar, como en todos los modelos, ¿no? De modelos basados en agentes, que están en NetLogo, pues estos botones, ¿sí? Los botones y los parámetros, ¿no? Del modelo. ¿Cuáles son los dos botones principales, ¿no? Para operar el modelito. Pues el de siempre, el botón Setup, que se utiliza para cargar las condiciones iniciales del modelo, ¿sí? Y el otro botón es el botón Go, simplemente es para ejecutar el modelo, ¿sí? Y por ahí nos va a aparecer también una barra de asistencia al VAR, ¿sí? Que nos va a graficar, nos va a dar la serie de tiempo de asistencia al VAR, ¿sí? Es la asistencia al VAR, obviamente ya establecido un criterio, este, en la hora de establecer el predictor más certero, ¿ok? Sin duda esa parte tiene sus detalles, lo digo, ¿sí? Por ahí, este, si a alguien le interesa explorar cómo se determina ese predictor, pues hay que acudir a profundizar en este modelo, ¿sí? Y los deslizadores, los parámetros del modelo, pues este, los agentes tienen un tamaño de memoria, por lo tanto, entonces podemos manipular el tamaño de memoria, que aquí se dice, bueno, en el, en la plataforma aparece como un tamaño de memoria igual a 10, ¿sí? Y también tiene un número de estrategias, un número de estrategias, el número de estrategias va entre 0 y 20, ¿sí? Y también esto que les mencionaba, hay un umbral de asignamiento con los cuales entonces podemos jugar, ¿no? Y podemos, y podemos establecer entonces, digamos, ciertas dinámicas, ¿sí? Primero, por ejemplo, podemos explorar, ¿qué pasa si fijamos el tamaño de memoria y variamos el número de estrategias? ¿Cómo es la, cómo se comporta la serie, ¿no? De asistencia al VAR, ¿sí? ¿Qué pasa si hacemos lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa si fijamos el número de estrategias y, y, y este, variamos el tamaño de memoria, ¿sí? Entonces, estos parámetros, sin duda, van a repercutir, entonces, dependiendo de la sensibilidad del sistema, pues, una variación, ¿no? en la asistencia al VAR. Entonces, y aquí tenemos entonces ya la, los, estos elementos, ¿no? Que, que, que nos da NetLogo, ¿sí? A la hora de, de darle el clic a, al modelo del VAR, el farol, ¿sí? Y, se entiende que este, el recuadrito azul, pues, es este, el número de asistentes al VAR, ¿sí? Digamos, ¿ok? Y, y bueno, podemos explorar el modelo, y, y, y manipularlo sin, sin problema, ¿ok? Sí. Vean, entonces, aquí tenemos, los, los deslizadores, los parámetros, los parámetros, y vean, vean cómo, entonces, este, aquí, hemos recortado, el, el tamaño de memoria, sí, no, perdón, sí, está de 1 a 10, el número de estrategias, es, de 1 a 20, y, el, 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 el umbral, el umbral de hacinamiento, pues, va también de 1 a 100, ¿ok? Aquí está, entonces, el botón de setup, con la cual cargamos el, el, las condiciones iniciales del modelo, y en go, arrancamos, ¿no? Para explorar, ¿no? Cómo se comporta la serie, ¿ok? De asistentes salvar, ¿ok? ¿Qué más tenemos aquí? Estos, estos casos, ¿qué pasa cuando fijamos el, el tamaño de memoria, y variamos el, este, el número de estrategias? Vean cómo, si fijamos, cómo esto se va volviendo, cada vez más inestable, conforme variamos, este, el, la memoria, digo, conforme variamos el número de estrategias, ¿no? Sí, hemos fijado el tamaño de memoria, y hemos variado, el, el número de estrategias, ¿ok? ¿Qué pasa si hacemos lo contrario? ¿Sí? ¿Qué, qué, qué, qué patrones, ¿no? De asistencia al VAR, vamos a tener, ¿sí? Eh, tenemos estos, este caso, vean, esto es cíclico, pero es, es regular, ¿sí? La, primera, figurita, ¿no? El siguiente es, más irregular, pero vean cómo, eh, después, se estabiliza, ¿no? A medida que aumenta, el, 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 el número, el tamaño de memoria, ¿sí? Entonces, estos elementos repercuten, entonces, en, 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 en las trayectorias, ¿no? De asistencia al VAR. ¿Qué pasa si manipulamos, manipulamos los umbrales, ¿sí? Vean, ¿qué pasa cuando el umbral es muy bajo, de 10? Eh, ¿cómo podemos interpretar este caso? Y ahí entraremos ya a, a, a una interpretación, ¿no? O una, una descripción, ¿no? De esto que ofrece, eh, el VAR, el Farol, ¿no? Eh, ¿qué pasa si el umbral de hacinamiento es muy bajo? ¿Sí? Eh, si el umbral de hacinamiento es muy bajo, la, eh, los agentes estarán pensando, entonces, que, eh, eh, la asistencia es poca al VAR, y por lo tanto, eh, saturarán el VAR, ¿no? Por eso, entonces, vean cómo, eh, cae por encima del umbral, ¿no? Para este caso particular, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué pasa en el caso de que, eh, el umbral sea de 90, como aquí lo hemos colocado, ¿sí? Eh, si el umbral es de 90, eh, eh, ¿qué pasa si la gente pensará que hay demasiado asignamiento y por lo tanto, pues no, no, no asistir al VAR, ¿no? Y vean cómo cae, entonces, por debajo de, de ese umbral, serían, eh, agentes, entonces, que estarían contentos, ¿no? de, por ir al VAR, ¿no? ¿Ok? Y, pero qué más podemos, qué más podemos, eh, explorar, ¿no? Ray, lanzamos el modelo. Sí, por favor. De hecho, se les dejó una liga en el chat, que acaba con, página, eh, farolindex.html, ese, pueden ingresar a este link, y les va a abrir este modelo. Y vean, aquí, esta es una primicia de los programadores, y bueno, este, qué tanto podemos explotar, un poquito más, ¿no? Este modelo. Vean, entonces, eh, aquí, nos los pusieron en vertical, ¿no? Los, 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 este, deslizadores, los parámetros, ¿sí? Pero ahí están todos los elementos, ¿sí? Y podemos explorar, pero lo interesante es que, aparte de la gráfica, podemos graficar también, eh, el histograma, ¿sí? Eh, por ejemplo, bajo condiciones, ¿qué dirían, por ejemplo, los economistas neoclásicos, ¿no? Eh, eh, si estas distribuciones fueran, eh, se comportan, bueno, bajo condiciones de racionalidad limitada, de racionalidad completa, perdón, eh, eh, lo que se tendría es una distribución normal, ¿sí? Sin embargo, en este tipo de, de, de dinámicas, eh, pues no nos da una, una función de distribución normal, nos da una función de distribución con, pues, con, eh, comportamientos muy, muy, muy especiales, ¿ok? ¿bien? Eh, ¿qué más podemos graficar? Podemos graficar, por ejemplo, los agentes que han tomado la decisión de ir al bar, y, y cómo les ha ido, este, están, eh, satisfechos, aquellos que están por debajo del umbral, que se, eh, que se tenga, ¿sí? Por ejemplo, por ahí, Brian Arthur insiste que, que, por debajo de un umbral de 60, eh, la gente estará satisfecha, en cambio, cuando, se pronostica por arriba de 60, eh, dice que son agentes que, estarán, eh, no satisfechos, entonces, eh, y, y podemos graficar, ¿sí? Vean la línea verde, ¿sí? Cómo se comporta, ¿no? Pero, lo interesante es cómo va cambiando, ¿no? Cómo se, se mueven estas, estas líneas, ¿no? Y, y repito, este es, los programadores lo hicieron, y vean cómo, cómo se comporta, ¿no? Eh, la, la, es la tasa de crecimiento, ¿no? De, de, de los, no satisfechos, y de los satisfechos, ¿ok? Sí. Ahí podemos probar un escenario donde el tamaño de memoria es bajo. Sí. Como dos, y número de estrategias, pues lo bajamos a diez. Ok. Ok. Entonces ahí se satura. Los agentes tienen muy poca memoria. Exacto. Si, si hacemos una analogía, aquí estamos hablando de agentes heterogéneos, con racionalidad limitada. Por ejemplo, en, en economía, eh, es común encontrar esta afirmación, ¿no? Que los agentes operan, ¿no? Bajo racionalidad completa. Eh, ¿qué sería lo más próximo, no? Ah, en un contexto, eh, del bar el farol, pensar agentes, este, homogéneos, ¿no? Eh, podemos explorar el caso de, pues, este, una memoria cero, ¿no? Estrategia cero, eh, ¿qué nos daría el modelo, no? O qué nos daría con una sola estrategia, qué nos daría con un, con un, eh, una memoria tipo uno, ¿sí? Lo que tendríamos sería un, un, pues una constante, ¿no? Ya una vez ajustado a la línea, ¿no? Una, una constante por debajo, o por encima del, del umbral, eh, que a fin de cuentas es una, es una, es un caso en donde no hay una riqueza dinámica. Aquí lo interesante es cómo los agentes, este, utilizando este, este, el razonamiento inductivo, ¿no? logran establecer su predictor y una vez establecido su predictor, pues decidir o establecidos, ¿no? El conjunto de predictores, elegir el más, el más certero. Evidentemente aquí hay un criterio, ¿no? Aquel, se elige aquel predictor, pues que, que históricamente, así lo digo en general, ha sido, pues el más parecido, ¿no? a los valores observados, ¿no? Esa es la idea. De hecho, en el fondo tiene que ver con un modelo de formación de expectativas, ¿no? En el pronóstico del estimador, ¿sí? Por ahí quienes les interese esa parte, ¿no? Expectativas adaptativas, aquí está involucrado, ¿no? Esa, esa hipótesis, ¿ok? Pues vean, pero aparte, algo muy interesante, que si tenemos 100 agentes, pues podemos rastrear a cada agente, les podemos dar un nombre inclusive, ¿sí? Acá tenemos, vean, aquí en este caso particular, así nos da, aquí tenemos los 100 agentes, ¿sí? Y nos dice, ¿no? La gráfica, en qué proporción, Asistieron al VAR, ¿sí? Y, y bueno, insisto aquí, por ejemplo, podemos situar los agentes que, que han pronosticado, pues valores, este, más bien, sus asistencias al VAR han sido los más bajos, y por lo tanto, sus predictores, podemos afirmar que, que hasta cierto punto, pues han fallado, ¿no? Lo digo entre comillas, hay que, hay que analizar todo esto a fondo, ¿ok? Sí, es interesante, Ray, aquí, porque, tenemos como 12 agentes, o 15 que siempre van, exacto, en la tasa de asistencias, y hay pocos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que solamente van, arriba del, como un 30%, Sí. La mayoría, punto 33. Pero, hay en general, el promedio, hay un promedio, ¿no? De asistencia, que es constante, ¿no? Para otros agentes. Sí. Bueno, podemos hacer el estallo, de incrementar la memoria, ahora que ya vieron este, cómo influye. Sí. Al doble. Al doble. Vean cómo, por ahí hay dos agentes, que no, que su asistencia, es muy, muy baja. Sí. Ustedes pueden, dejar corriendo el modelo, toda la noche, o todo, todo el día, y, a ver qué resulta, ¿no? Vean el histograma, cómo se comporta, también, cómo cambia, ¿no? Vamos a incrementar el tamaño de memoria, a seis. A través del link que les pasamos, pueden abrirlo, y correr, el modelo en su navegador, y ahí pueden realizar algunos experimentos. Sí. Además, está muy interesante, ¿no? La, los elementos, ¿no? Que involucran, ¿no? En la toma de decisión, ¿no? No es aquella idea, ¿no? De racionalidad completa, en donde solamente tenemos un punto, ¿no? Y es el, que es el óptimo, ¿no? O puntos óptimos, si hablamos a lo largo del tiempo, sería una constante, ¿no? A lo largo del tiempo. Y aquí tenemos una, riqueza dinámica, impresionante. Sí. Por ejemplo, aquí en este caso, cuando el tamaño de memoria es seis, y el número de estrategias es diez, la gente que está no satisfecha, es casi nula. Es decir, al estar, satisfecho, quiere decir que te quedaste, o más bien que fuiste al bar, y no estaba saturado. Es la gente que está satisfecha. Entonces, con un tamaño de memoria, relativamente amplio, pues los agentes logran tener este equilibrio, de poder decidir adecuadamente. Ahora podemos explorar el caso extremo, cuando tienen un tamaño de memoria, muy, muy grande. y es, pues sí, sigue manteniéndose abajo del umbral. cuando yace el bar, ya se siente congestionado, aglomerado, pues, están por abajo. Entonces, toda la gente, pues, está satisfecha. Claro. Incluso que hay gente que decide no ir, por la mayoría de las veces, pero es su decisión. Entonces, pues, están satisfechos. Sí, exacto. Lo malo es cuando decidí en ir, porque piensan que va a estar agradable el ambiente, pero no lo está. Entonces, ahí están no satisfechos. Bien. Daniel levantó la mano. Quiero hacer un comentario. Daniel. Hay que habilitarle el audio. Joaquín. Puede habilitarlo. Ok. Entonces, probemos tamaño de memoria grande, pero baja el número de estrategias. A la mitad, cinco. Se estabilizan. Sí. en el chat hay una pregunta. Dice, ¿el racionamiento inductivo es similar al racionamiento procedimental de Herbert Simon? ¿El racionamiento? Sí, sí. Inclusive, también, la, esta parte de, de la escuela, conductiva alemana, este, encabezados por Todd Gigerenser, ¿no? Es, 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 es esa misma idea, ¿no? Que se está manejando. Que cuando decidimos utilizamos reglas sencillas, ¿no? No, no, no utilizamos reglas sofisticadas, ¿no? Y aquí lo, lo estiliza un poquito más en el sentido de que, eh, eh, por ahí, Brian Arthur dice que, eh, que somos moderadamente buenos utilizando el, el método deductivo, pero somos excelentes en, en detectar patrones, ¿no? Cuando se trata de tomar decisiones, ¿no? Y esto me lleva por ahí también a una afirmación en economía, ¿no? Por ejemplo, con John Maynard Keynes, ¿no? Cuando habla de la incertidumbre, ¿no? En condiciones de incertidumbre, ¿cómo deciden los inversionistas, ¿no? Entonces, este, ya Keynes pensaba que, este, que decidían adoptando reglas sencillas, ¿no? Y bueno, creo que, eh, esta idea de, 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 de Ryan Arthur, pues, pues, lo formaliza, ¿no? A partir de Keynes, ¿no? Esa es mi impresión. Muy bien, vamos a ver las actividades, Rey. Sí. Solamente leerlas para que las puedan desarrollar. Sí, sí, sí. Por ahí, este, planteamos, eh, cinco actividades, y bueno, eh, la uno tiene, eh, la intención de que explore, ¿no? Los pares de parámetros, tamaño de memoria y número de estrategias, en donde el 60% de los agentes estén satisfechos, en el bar, ¿sí? Es decir, el número de asistentes, por debajo del umbral, ¿sí? Elegido, ¿sí? En el mismo sentido, eh, invertimos un poquito, el, la pregunta, es situar, eh, manipular, más bien, encontrar pares de parámetros, en los cuales, eh, los agentes, eh, no están, no están satisfechos, ¿no? Entonces, este, es, hay que jugar, ¿no? Eh, por estos casos, ¿no? Manipulando, eh, fijando el, eh, el umbral, y, y viendo, eh, los pares, ¿no? tamaño de memoria, y, y número de estrategias. Eh, la tercera pregunta dice, explore pares de parámetros, a partir, de la gráfica acumulada, descrita, eh, sí, y describa el estado de satisfacción del sistema, ¿sí? Entonces, eh, elija los pares, tienen que elegir los pares de parámetros, eh, a partir de la gráfica dice de acumulación, en donde ustedes describan, eh, el estado de satisfacción del sistema, ¿sí? Eh, ¿qué quiere decir? Eh, tendrían que situar, ¿no? los, los, eh, eh, la cantidad de agentes satisfechos, versus no satisfechos a lo largo del tiempo, ¿no? e inclusive, y pensar por ahí, en una idea de bienestar social, ¿no? Sí, lo digo entre comillas, ¿ok? Esta idea de bienestar social, ¿sí? La cuarta pregunta dice, seleccione una combinación de parámetros, eh, que garantice al propietario del bar, mantener beneficios a lo largo de las semanas. ¿Qué buscamos? Buscamos, buscamos esa combinación de parámetros que dé lugar a, a condiciones de, a situaciones de hacinamiento, en donde evidentemente el, el propietario del bar, pues salga beneficiado. ¿No? Sí. Eh, y la última pregunta dice, ¿cuál es el número de clientes satisfechos, en las últimas cien, cien semanas, que son el número de clientes que van al bar, y disfrutan de la, de la música, ¿sí? Irlandesa. En, en condiciones de no hacinamiento, ¿sí? Dice cuando el umbral es sesenta, el número de estrategias es diez, y, y el tamaño de memoria es de cinco. ¿Sí? Eh, ahí, solo una cuestión, eh, tienen que poner atención, ¿no? En, 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 en elegir esas últimas diez, cien semanas, ¿no? ¿Ok? Bien, ¿qué más, qué nos deja este modelito? ¿Sí? Eh, como modelo basado en agentes, pues digo, este, creo que, eh, cae muy, le cae muy bien, ¿no? A las ciencias sociales, ¿no? Este, tener un, modelos de este tipo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos saca de estas ideas convencionales, ¿no? De toma de decisión bajo racionalidad completa, y, y, y yo creo que sí merece, eh, eh, la atención, el estar trabajando ya con, con modelos, este, de toma de decisión, donde, eh, los supuestos, pues sean más, más, este, cercanos a los, a los hechos, ¿no? Eh, eh, yo me quedo con esa idea, y, y, y bueno, los invito, ¿no? A que, a que exploren el modelito, más allá de los valores, ¿no? Que, que dice Artur, eh, que hay un, hay un, hay una razón, dice, de 60 a 40, en, eh, que es convergente, dice, eh, como, si, independientemente, de, el número de estrategias, independiente de, el tamaño de memoria, eh, siempre va a haber un, un valor, dice, único, al, al cual tiende la asistencia al bar, que es el de 60, ¿sí? Y, y dentro de ese valor, dice, el 40%, dice, pronostica, eh, menor, mayor a 60, y, y el 60% pronostica, menor a 60, ¿sí? Entonces, y dice que es una, eh, estructura, eh, muy propia del modelo, es, es, podemos decir que es una propiedad emergente, ¿sí? Eh, estos resultados sin duda contrastan enormemente con, con el marco de toma de decisión, este, neoclásico, con este marco de, de racionalidad completa, ¿sí? Con eso me quedaría, y la invitación, ¿no? A que, a jugar con, a los alumnos, a explorar, ¿no? Estos mundos. Sí. Y bueno, y bueno, este, ahora, vamos a ver un modelito, ya más, este, más denso, ¿ok? Este, mayores elementos, ¿ok? Sí, pero, eh, muy interesante también. Sí, muchas gracias, Ray.